8,760 horas, 365 días, 52 semanas, 12 meses, un año. Esas son formas de medir el tiempo, pero nosotros preferimos medirlo en momentos. Miradas atentas. Interacción que nos acerca. Colaboración que nos fortalece. Y en todo aquello que nos ha hecho crecer para ser lo que ahora somos. Y lo que podemos llegar a ser. Estés donde estés. En este primer aniversario estamos contigo. Porque Canal Iberoamericano es la señal que nos une. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!